La lucha corre, oye, que taler ya se va Agarra tu maleta que se nos va a dejar Chápate al chivo lo que se nos va a perder Papá, chate al mocoso que se nos va a joder por ti Cambio de religión por ti Retomo el control por ti Dejo mi adicción por ti Y te pongo en camisón Bacheta me decía, vámonos a fumar Chama, son que tenía, chápate un alay Achódate con todo que ya vamos a salir Chifándote una trucha hasta que llegue a gemir Yo no puedo fumar, no puedo tomar Es ese amor el que me hizo cambiar Es un sentimiento el mejor momento Cuando viene el cielo y tendrá el infierno Por ti, cambio de religión por ti Retomo el control por ti Dejo mi adicción por ti Y te pongo en camisón por ti Retomo el control por ti Dejo mi adicción por ti Cambio de religión por ti Y te pongo en camisón Y te pongo en camisón por ti Y te pongo en camisón por ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!